Hola, buenos días. Tengo un saludo bien en un sitio de esperanza para la mañana. La canción que trae desde otro punto de entrada en la aplicación. A medida que también se esté subiendo, por supuesto que nuestros colaboradores van a estar dando lejanse eso. Si no me pueden ser lucero, el representante de la Catedral de Bioseguridad de la Catedral de San José, en el COE, y a periodo de doctor Juan Javier Fernández, jefe de Nefrología y Tractante de la Universidad de San José, y presidente de la Sociedad de Nefrología de Córdoba, hemos organizado esta charla de capacitación para los choferes que hacen el traslado de pacientes en hemodiálisis durante la pandemia de COVID-19. Para eso voy a invitar a la doctora Carlesa Fernández, que va a ser mucho mejor presentada en mi hijo, del doctor Juan Javier Fernández. Le agradecemos muchísimo su presencia y esperamos que esto sea de colaboración con su trabajo diario. Cualquier duda, con el que conoce un paciente, el doctor Juan Javier Fernández, con nosotros, está en la disposición para que los choferes. Que tengan tu buen día. Doctor Juan Javier Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Patricia por esta charla. Gracias por la presentación, doctor. La verdad, agradezco la invitación porque realmente habíamos estado trabajando en el protocolo de hemodiálisis y habíamos muchos capíes en el tema de los traslados, que era una parte fundamental del proceso de hemodiálisis. Bueno, durante la charla, desgraciadamente, a mí me gusta tener el feedback con todos ustedes, pero bueno, vamos a tener que dejar las preguntas para el final y traten de anotarlas a medida que va pasando la presentación así que discutimos al final de la ponencia. Gracias. Bueno, en esta charla vamos a hacer hincapié en algunos aspectos fundamentales de lo que es la bioseguridad y, al final, vamos a hacer hincapié también en el tema del proceso de hemodiálisis. Bueno, vamos con algunos aspectos generales de lo que es la bioseguridad. La bioseguridad es, digamos, una de aquellas medidas que nosotros vamos a implementar para tratar de establecer un mecanismo de barrera que impida la transmisión de infecciones o de cualquier diagnóstico biológico en toda la resistibilidad relacionada a la salud. Ustedes me podrán agradecer que la bioseguridad es mamacati. Sí, es mamacati porque también abarca todo lo que es la seguridad y la higiene laboral. Es decir, que no solamente abarca todas aquellas... No, o sea, digamos, todo lo que sea los riesgos biológicos, sino también aquellos que sean riesgos químicos, riesgos físicos, ¿sí? Pero, como estamos en este periodo de trabajo, solamente enfoca en el aspecto de la bioseguridad en función de los riesgos biológicos. Por eso es esta definición. Lo doblado de la operación porque en algunas... En algunas presentaciones que me han hecho encabieres. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Los objetivos son reconocer las situaciones de riesgo, fundamentalmente, prevérense. Prevérense las inspecciones de los socios de la bioseguridad de la salud, o las antiguas inspecciones de sucomia, la computadora de Ares. Prevérense los accidentes laborales que hay, que yo creo que están muy involucrados con la higiene y la seguridad laboral. Aplicar esta precaución mental, en la cual vamos a empezar a desarrollar brevemente, produce un cambio de actitud una vez que uno conoce, uno que tiene, digamos, las herramientas para poder establecer estas barreras, o para poder implementar estas barreras, tenemos que sí o sí, esto también es disignar que el centro humano ya, cambia el camino para tratar de protegerse. Y establece las normativas de bioseguridad de los años. Es decir, que una vez que nosotros conocemos todo esto, tenemos que establecer los protocolos, tenemos que hacer la estandarización en procesos. ¿Y qué significa estandarizar procesos? Estandarizar procesos significa que escriben las normas, ¿sí? Que todos vamos a conocer y que todos vamos a cumplir. Es decir, que todos tenemos que trabajar de la misma manera. ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales de la bioseguridad? Una es la universalidad, otra es la utilización de los barreras de protección, en el caso de los elementos de protección personal, y las medidas de eliminación, que no es ni más ni menos, en el sistema de protección de residuos. Yo, en cuanto a esta charla, la doy una parte, una instrucción es que detengo mucho en el tema del sistema de protección de residuos, porque es un tema muy importante, pero en este caso particular no pasa un poco más rápido porque no entiende de los choferes que están hablando. Vamos con el primer pila de la bioseguridad. La bioseguridad es abundancia. ¿Qué significa? Que son medidas que deben involucrar a todos los pacientes, a todos los trabajadores, a todos los profesionales de los servicios, independientemente de su estado de su trabajo. La bioseguridad es fundamental, que es la potencialidad. ¿Y qué significa potencialidad? Que sin importar si se conoce o no la serología del inimigo, su estado social, sexo, religión, etc., se deben seguir las precauciones universales. ¿Sí? Porque cada individuo puede ser potencialmente peligroso, es decir, en el sentido de que puede ser portado o puede transmitir una enfermedad. Esto se conoce muy bien con el HIV, porque debido a la ley donde protege la identidad del paciente, pues a partir de ahí nosotros, y nosotros los laboratorios lo tenemos buscando, debemos tratar a todas las muestras como si fueran potencialmente mediátricas. Es decir, como si fueran potencialmente HIV posibles. Es decir, que en todo momento, nosotros tenemos que incrementar todas estas medidas de bioseguridad. Esto, lo que cambia con esta pandemia es que, aparte de que nosotros implementan estas medidas de bioseguridad durante la intención del paciente, no debemos descartar, no debemos bajar la guardia, como digo popularmente, bajar la guardia cuando nos relajamos de la atención, cuando nos vamos, cuando dejamos al paciente. Es decir, lo que cambia respecto a las enfermedades es que debemos estar alerta en todo momento. Es decir, cuando dejamos la atención y nos vamos a ajustar, cuando vamos con nuestras familias, cuando vamos con nuestros amigos, no debemos dejar de lado estas medidas de bioseguridad. Otra de los principios, otro de los pilares de bioseguridad son las barreras de protección. ¿Y qué son las barreras de protección? Son las medidas cuyo uso va a evitar que se produzca un accidente y va a disminuir las consecuencias de ese accidente. ¿Sí? Bueno, en términos generales, se especifican estas barreras de protección en dos grupos. Son barreras activas, como son las vácoras, que en este caso no hay, en el caso del accidente tampoco hay, y las barreras físicas, sí las pueden utilizar. Barrias físicas que son los guantes, los barras, las batizadas, la confusión, etcétera, etcétera. De estas barreras físicas, se incorpora lo que se nomina lo que es la higiene de manos. La higiene de manos es la higiene de manos en todo lo que se encontró las infecciones, y más en esta pandemia. No hay algo nuevo. No hay algo nuevo la higiene de manos, sino que no fue descubierto por el Dr. Samenweiss, o Samenweiss, el Dr. Samenweiss, el Dr. Samenweiss, Andemar. Lo descubrió en el siglo XVIII, en donde él, sin saber la existencia de microorganismos, los microorganismos, no se pudo ver a través de una observación, de los microorganismos que a través de la humana sucia, se transmitían en enfermedad. Hasta ese momento no se sabe la existencia de estos patas. El Dr. Samenweiss, terminó su vida dentro de los mení, porque nadie le creía, pero fíjense que desde cuando vienen, todos los equipos que trabajamos, con todas las infecciones, vengan pregonando, respecto a la que es la importancia de la higiene de manos. La cuna, simple higiene con agua con jabón, o alto higiene, salva vidas. Otra de la cuna de la carga, el más importante de las pandañas, es el pármico, o el tapabocas, la protección ocular fácil, y la higiene de las superficies y elementos, que se debe utilizar cualquier elemento sanitizante, pero el más económico, se quiere, muy efectivo, alguien que se lo sabe usar, es la lavanda engruida, a 1%, o, en el caso de milagros, las que tenga, después vamos a ver cada uno de estos elementos. y generamos. Cuarto, debemos hacer la higiene de manos. La higiene de manos, lo debemos hacer siempre, después de haber estado en contacto, con cualquier superficie, o cualquier elemento, que potencialmente, pudiese estar contaminados. en este momento, tenemos que trabajar, tenemos que tener conciencia, de que cualquier cosa, que nosotros tocamos, puede estar contaminadas. Es fundamental, y no solamente, como dije anteriormente, en el área de trabajo, sino también, fuera, en los momentos de distracción, desparcimiento, en los momentos, que estamos con la familia, el hecho que estemos con la familia, no implica que nuestra familia, que esté, su calidad, su calidad de parentesco, no nos asegura de su expedibilidad. Entonces, entonces, tenemos que descuidarnos, en ningún momento, respecto a lo que es la higiene de manos, en este caso, y al uso de los elementos de protección personal. ¿Cuánto, además, debemos tener, eh, encuentran los hermanos? Siempre, antes de comer, y luego de haber trabajado, con papel, con cualquier elemento del territorio. ¿Y por qué digo, también, antes de comer? Porque nosotros, igualmente, estamos aquí, porque nosotros, en el laboratorio, mal al paciente, mal, pero bueno, cuando estamos con la computadora, a veces, corto, en el tiempo, nos llevamos el sándwich, el café, lo que sea, y estamos limpiando, haciendo el pago, el pago, el trabajo, haciendo el tag, lo que sea, y seguimos. Tenemos que tomar conciencia, el riesgo que implica, con respecto a lo que es el coronavirus, lo que son los teclados, las patas, el touch, todo lo que tiene en la superimposición, potencialmente contaminadas, ¿sí? Son superficies potencialmente contaminadas. Entonces, tengo que hacer higiene de manos, siempre, antes de comer, o después de haber trabajado. En algunos ámbitos, como estaba en una charla, en tribunales, por ejemplo, donde no tienen ellos, lugares, para hacer algo real. Pero, bueno, dentro de lo que son las recomendaciones, es que, en el territorio del trabajo, hacen un espacio, que contamina, las higienes a las manos, y tomarse ese, pequeños momentos, de 20 minutos, para tomar ese pleno, un café, un criollo, que sea, descarta todo eso, y después volver al área de trabajo. No hacerlo en forma correcta. Ustedes me dirán, ¿cuál es la forma más, glucana, cuál es la forma más eficaz, de eliminar los microcanes? La higiene de manos con agua de cabón, o alto de cabón. Bueno, la eficacia es, comparada con un medio, pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, agua de cabón, es el sustento de la higiene de una bacha, con agua, con jabón, y con el medio, y lleva un poco más de tiempo, a hacer el procedimiento. En tanto, que con el alto de cabón, es un poco, el alcohol en gel en la catedra, o el alcohol en gel en el escritorio, o sea, es mucho más sencillo. Lo que sí, cuando utilizo el alcohol en gel, es fundamental, que cada cuatro o cinco higienes con alcohol en gel, debo hacer una higiene con alcohol en gel, donde veo que queda en la mano, por el mismo gel, un poco compactoso. Entonces, es conveniente hacer, ir a hacer una bacha, hacer una buena higiene, tomar alcohol con agua, y luego volver al escritorio, y seguir utilizando la bacha. Una de las formas, yo no me voy a detener, si quieren, la vitamina, la repones, podemos ver la técnica de higiene de manos, pero, me parece que no voy a detener esto, porque si ustedes buscan, técnica de higiene de manos, la van a ver en cualquier portal, y, no, no vale la pena, de, que, 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 , , de mano en todos lados, aunque no lo vean, los gérmenes están. Y esta es una muestra de que los gérmenes están, nosotros en el laboratorio hacemos, cuando hacemos la palitación de algunos productos de sanitización, puede ser la florexidina en sus distintas formulaciones, hacemos este tipo de pruebas, en donde colocamos la mano de un operador, arriba de una placa de Petri, para los que digamos no están familiarizados con los ternos, es como un plato que tiene una gelatina, y esa gelatina tiene nutrientes que utilizan para comer los gérmenes, esto que se hace es que no todos están en el laboratorio. Entonces, yo como mi mano hace como la tengo, yo la pongo en esa gelatina, es una capsulita redonda, la fondo, sobre ese gel, y van a quedar los gérmenes. Ustedes la pagan mi mano, ya no van a ver, pero si yo fracaso la incubo a 35 grados, que es a la temperatura que los microorganismos se reproducen, y para que los que se van a comer, esos nutrientes que tienen en esa gelatina, a las 24 horas, o a las 18 horas, o a las 15 horas, si yo la salgo de esa estufa, voy a ver esto, esto que están viendo acá, en donde cada germen que yo, que se depositó, de mi mano, forma lo que se denomina una colonia, es decir, hace una familia, y lo que me veo redondito, cada cosa es una colonia, es decir, que donde se apoya mi mano, donde ustedes ven esa colonia, es donde había gérmenes. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer un recuento de colonias, y en ese caso, yo acá puedo como tal, que yo tengo un millón de gérmenes orgánicos en mi mano, mucho más. No me dan la compra para contar nada. Esto para qué se los quiero encontrar, porque los gérmenes no los vemos, porque son microagógicos, y nosotros los diferenciamos para verlos con nuestros ojos, a través de este procedimiento. No está, no los vemos, pero fíjense que está. Por lo tanto, esto es fundamental dentro de los cuerpos, esto es otra, es una mano de los niños, fíjense, antes de ir a comer, antes de la base de mamá, para ir a comer, porque lo único que significa es la cantidad de gérmenes que tenía en su mano. Esto, digamos, termina de cerrar, digamos, esto es el corona para decir que realmente la higiene de manos es fundamental dentro de esto. En este caso capítulo aquí se pone esta diapositiva, aunque por ahí si tenemos personas muy susceptibles puede llegar a generarle un problema. Si, si… higienizas en manos cada rato, um Track has, o sea, una dermatitis, por contraste, o bueno, hay que higienizarme los manos en el momento que hemos puntualizado en la coronacente… en la diapositiva. Vamos a ver ahora, un videoclipto de higiene de manos. Gracias por ver el video 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 Y digamos que los tapabocas Podrán reutilizarse Luego de ser lavado correctamente En el caso de los tapabocas En el caso de los quirúrgicos No pueden lavarse Tienen que ser desechados ¿Cuál es la mejor forma O la forma de colocarse En el barrio quirúrgico? Debe ver que las camitas Deben ir para abajo Deben ir para abajo Y la del alambiente Tiene que estar bien En la nariz No tenemos que tocarlo por el frente Y la forma de manipular Que saca tornos De esta manera ¿No? De esta manera ¿Sí? Ya vamos a ver un video ¿Por qué no? No se recomienda Para tener un poco de vista Que sobre todo en otros casos Como que el chofer Utiliza el ENO-25 Y menos con la válvula de exhalación El ENO-25 Como ustedes ven Algo que pueden entrar A la página del COE Pueden ver Cuáles son las especificaciones De utilización del ENO-25 Son casos en donde los médicos están haciendo una intubación o donde el profesional, el químico o técnico están haciendo una extracción de material puestos y sopado, en donde se puede llegar a producir una aerosolización del virus. Entonces, este N95 no tiene que ser utilizado en este caso en los choferes, y tampoco en cualquier situación, sino que hay especificaciones que están bien descritas dentro de lo que es el protocolo ARC de COE, el ANEXOCAT 18. Yo muchas veces veo, cuando hago las visitas a los hospitales, veo algunas ocasiones utilizando el N95 con válvula. La válvula es que esto es un ambiente de especificación. Porque la válvula lo que hace es filtrar el aire que yo inspiro, pero lo que yo inspiro está vasífiltrado. Entonces, es peligroso usar el corte exonación. Hay que tener mucho cuidado respecto a este válvulo. O sea, también se tiene que usar el caso muy específico, como es, por ejemplo, cuando yo he ido a una sala de inamia con un paciente vacilífero, que me parece positiva, en donde yo me debo proteger yo. Y cuando salgo de ese atragamiento, lo tengo que descargar. El N95 tiene, como dije, las especificaciones de uso y también, bueno, no me voy a tener enero porque choferes no lo van a usar, pero tiene horas de uso para ver. Otro pregunta frecuente que me hacen, ¿cuándo doy, cuándo yo sé que el barrico quirúrgico lo tengo que descargar? El barrico quirúrgico se debe descargar cuando está húmedo. Por lo tanto, si yo dentro de mi área de trabajo no hablo mucho, el barrico quirúrgico quizá me dure todo el día. Pero si yo durante mi jornada laboral hablo mucho, lo cual no es recomendable, lo debo descargar cuando está húmedo, ¿sí? Porque ya deja de tener esa capacidad de filtrar. ¿Cómo es la forma de utilizarlo, no? Bueno, como acá vemos, tiene que cubrir la nariz, tiene que cubrir la barbilla y la parte de, digamos, de este atragado, que está acercándola a la bólica, tiene que estar bien, bien, bien pegada. No tiene que sacar ninguna luz en esa parte. Porque si no, no cumpliría las funciones que tiene el barrico. A la derecha de la diapositiva ustedes pueden observar las distintas formas de malutilizar el barrico, si ustedes, esto siempre me envío cuando estamos en una charla de presencia, porque si ustedes van a por mirar afuera en la calle, van a ver todas distintas formas de utilizar el barrico como son las técnicas. Esto es, realmente es muy importante, creo que es esclarecedor de por qué nosotros debemos utilizar el barrico. Fíjense que si nosotros tenemos un portador con todo el bólico, bálico, pero el que está sano, si va, si va, si va, si va, si va, la probabilidad de contacto son del 5%. Si ambos usan bálico, la probabilidad de contacto es del 1.5%, si están abiertos, la probabilidad de contacto es del 1.5%, si están abiertos, la probabilidad de contacto es del 1.5%, si están abiertos, la probabilidad de contacto es del 1.5%, si están abiertos, la probabilidad de contacto es del 1.5%. Pero si ambos están a una distancia mayor, a 1.5 metros, la probabilidad de contacto tiende a ser abiertos. Bueno, lo que yo les decía, es muy importante no tocar el barrico de frente, su frente, y los Y vamos a ver el video. Vamos a lo que es la protección ocular o fascia. La protección ocular o fascia, ¿qué función tiene? Protein de sarfocardias, entre ellas la protección ocular o fascia, pero es la cual los pinos son vehiculizados. Podrían ser las gafas o las gafas de poetas, que son comunes. Se reutilizan con un tema importante, porque lo encontramos en los cursos en donde nosotros vamos a hacer unas tradiciones. Los protectores fascia, como en las gafas, deben estar nominados cada uno que le ponen en algún lugar, con algún marcador y de nombre, y deben ser, luego de que lo utilizamos descontaminado correctamente, deben ser guardadas en un lugar serio. visitamos unas instituciones donde estaban colgadas sin dominar en un banchillo. O sea, eso no debe ocurrir. Cada uno debe tener un lockers donde guarda sus objetos personales, y luego del aire del puente y las jornadas de trabajo, estos elementos deben ser guardados unidosamente y no deben ser compartidos. que también he escuchado de que han compartido algo. ¿Cuál es un albargo? ¿Vanidad de agua? Después de la cámara de verla. Una vez utilizada la jornada de trabajo, se deben descontaminar con alcohol calceta. Perdón, voy a sacar el micrófono y encenderme el momento. Si se escucha lo mismo, se debe descontaminar primero la parte menos expuesta, que es la menos contaminada. De adentro, sí, hacia agua. O sea, lo último que yo tengo que descontaminar es la parte de agua, sí. Y luego desecha, obviamente, el algodósito o el elemento que utilicen para la descontaminación en fuerza. Normalmente, las gafas también deben descontaminarse de la misma manera. Enlazado, lo vamos a ver con cuidado, enlazado y decontamino la parte interna y luego la extra, siempre de lo menos contaminado a lo más contaminado, y luego el algodósito en una bolsa. Una pregunta, ¿cómo los lentes de contacto son proteccionados? De un punto de vista, los lentes de contacto son proteccionados. Y si disponen, por ejemplo, en el caso de la Secretaría, o en el caso de los choferes que tienen esa protección, o esa separación entre el conductor y la persona que va detrás, a lo mejor no sería necesario, ¿sí? Porque eso actuaría como una barrera física de protección. Bueno, la higiene de las superficies, dijimos que no solamente la higiene de manos, el uso de la barrera como son los barricos y las protecciones musculares son importantes, sino que las superficies donde nosotros estamos deben ser decontaminadas correctamente. Para esto es fundamental protocolizar la periodicidad de la higiene y la desinfección de todas las superficies. Si los choferes tendrán que definir, habrá que protocolizarlo, nosotros en el procedimiento que hemos descrito, lo deberían realizar cada vez que hacen un tratado. Durante el tratado se recomienda no consumir ningún tipo de alimento en el sector del trabajo, y sin previo desinfección de las superficies. O sea, deberían, si están con la conducción o no, si no, cuando terminen su jornada de trabajo, profesionalmente se puede tomar un rey, o entre grana y un rey. ¿Qué salitizantes son, o qué anticépticos salitizantes pueden ser utilizados? El hipogluoritozoide, yo siempre digo la bandina común, es la más efectiva. El cloro tiene un efecto oxidante poderosísimo, que puede generar mal para los microorganismos en secundos. El tema es que hay que tener algunas consideraciones en cuanto al uso de la solución incorporando el sol. La lavandina que uno compra, que es la lavandina concentrada, debe diluirse. La lavandina concentrada no tiene este efecto oxidante. Debe diluirse a gruta de pies, ¿sí? Para poder ser utilizada. Si uno, cuando hace la utilización de lavandina, siente el olor, el cloro significa que la solución no está correcta. Significa que es más concentrada. Y si la solución de su técnico, el producto de sodio es concentrada, no tiene efecto oxidante. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Porque habrá algunas personas que quieren usar toda la cura, van a matar más. Y les puedo asegurar, o hay violencia evidentemente, de que no, no sirve. Otra consideración, el cloro diluido al 1-10, dura 24 horas. Es decir, si yo no utilice esa solución de hipoclorito, pira el efecto en el bote, es decir, que voy a tener que descargar. ¿Por qué no puedo mezclar el hipoclorito con las sustancias orgánicas? Porque la molécula del hipoclorito de sodio, lo que también tiene que estar frente a una sustancia orgánica, como puede ser, por ejemplo, hay una suciedad, como puede ser el detergente, el detergente es un comporto orgánico. No voy a entrar en una clase química ahora, pero creo que es así. Entonces, cuando se pone en contacto con el hipoclorito de sodio, con esta sustancia orgánica, se libera el cloro gas, el cloro activo se libera, por eso que ustedes van a sentir ese olor al cloro, que les puede llegar lejos de matar en la superficie, aunque les va a producir algún problema respiratorio, lo cual les va a producir una irritación respiratoria, porque es altamente irritante. Por lo tanto, el hipoclorito de sodio es un higiene de corte, pero debe ser utilizado, diluido, la dilución debe ser utilizada dentro de las 24 horas, y sobre superficie limpia, es decir, que yo previamente tengo que limpiar la superficie, y luego colocar el hipoclorito. Ustedes, por ejemplo, en las empresas de limpieza, que en todas las empresas de limpieza, a nivel hospital, a nivel de obesidad, se habrán dado cuenta que, como se habrán observado, dentro de cerca de limpieza, tienen dos vallas, el doble vallo, el vallo, el vallo es para limpiar la superficie, el vallo es para limpiar la superficie, el vallo es para pasar el hipoclorito. Esa es la solución. Bueno, como dijimos, una mezcla de hipoclorito, el sodio, el vallo es para limpiar la superficie. El otro, es el álcool, el 70%. El álcool, el 70% también, el vallo es para limpiar la superficie, y hay otros, animizantes, como son los monopersonalovatos, que son limpieza dos en uno, pero lo que pasa es que el vallo, a veces, suelen ser muy caros. En el caso de los autos, a veces, puede llegar a ser recomendable, sobre todo, cuando lo usamos frente a óptica, que son de plástico, o se mantiene de plástico, porque el plástico puede llegar a resecarse con el hidrógeno. Con el álcool, entonces, se puede utilizar un tipo de sanitizante como un hipotérrale, con un tipo de cosas. Pero, frente a otro suave, el álcool, que se utiliza perfectamente, lo que son las barreras de protección de separación de los autos, y tapizados, etc. etc. Bueno, como dijimos, la tercera pata, o la tercera pilar, digamos, de la bioseguridad, son las medidas de eliminación, y es el tema de lo que es, establecer un buen sistema de residuos, que en este caso, no me voy a tener en ese sistema, porque, en el caso de los shoppers, no los van a utilizar, simplemente, tienen que tener un lugar, donde ellos pueden descartar, el material, como son los, 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 los cubrebocas, los cubrebocas, los cubrebocas, todo lo que sea, la tercera pata, potencialmente contaminada. Pero, vamos a hablar, de términos generales, y, el residuo patógeno, el residuo patógeno, es un material orgánico, o no orgánico, que con su carácterita, tiene, las capacidades, potenciales, para diferenciar, o producir, digamos, alguna reacción, frente a la persona, sin intenciones, en el 2d1. ¿Qué es la gestión del residuo? Se lo digo rápidamente, gestión al residuo patógeno, significativo, gestión interna, que es el centro de hemodiálisis, gestión interna del residuo, que es, la clasificación, envasado, la, la disposición intermedia del residuo, hasta que viene, el, el camión de presión patógeno, donde, el traslado, la disposición final del residuo, donde se va a, donde se va a, incinerar, al momento es así, se le hace un tratamiento, en esa disposición final, se le hace un tratamiento del residuo, para, eh, eliminar, esa, esa, propiedad, potencialmente, enfrentar. El centro de hemodiálisis, que me detengo, que lo digo así, rápidamente, pero si, después, algún día, quiere que nos detengamos en este tema, porque, ahora, llevo tiempo, es fundamental, que tengan en cuenta, que, el sistema de efectos de residuos, el responsable del residuo, es el centro de hemodiálisis, desde, la generación, es decir, desde la cuna, hacia la tumba, ¿sí? Es decir, el hecho de que salga, por el cambio, entre patógenos, el centro de hemodiálisis, son residuos patógenos, no me, eh, denito la responsabilidad, la responsabilidad, la voy a denitar, cuando yo tengo, el certificado, el cordón ambiente, de que ese residuo, fue, eh, fue hacia la deposición final, con este. No me detengo más en esto, pero quería decir, porque parece importante, porque me lo han preguntado mucho. Bueno, los residuos patógenos, se dividen, se pueden clasificar, en cruzantes, y cortos cruzantes, y no cortos cruzantes. O sea, las agujas, lituríes, limpios, etcétera, etcétera. Estos deben ser, depositados en, eh, eh, contenedores rígidos, destinados a los que así, normalmente son cortos. Y los cortos cruzantes, como son, eh, las, eh, guantes, eh, todos los documentos de protección personal que utilizamos, eh, eh, algodón, en casa, etcétera, etcétera, eh, estos elementos deben ser, eh, depositados, dentro de lo que se llama, las bolsas rojas, y, en lugares, que tengan, temperaturas adeguadas, porque, acuérdense, que todos los residuos, que el material agrílico, la temperatura, los vérbenes, los vérbenes, los vérbenes utilizan, como, alimento, todos los elementos del material agrílico, que tienen ese residuo, como ese resambre, para crecer, que se producen, gases, colores, que se forman, más peligrosos, por ejemplo, que todas las arrojas, como son depositadas, los contenedores de internet, deben ser, eh, Lo digo, porque, visitamos otras instituciones, en donde, los residuos estaban, en un rayo de sol, en un día, de mucho calor, y no hay que, en el contenedor, estampado, porque, si no están completamente, estampados, las imanes, un sol, la rata, algo, lo demás, pueden llegar, o, y, las ramas, perjudicando, al medio ambiente, y, sin contar, en, digamos, la infracción, de microorganismos, y, en materia biológica, diferentes tipos de presiones, infectantes, en la comunidad. Bueno, como dijimos, las bolsas rojas, deben ser también, características especiales, como, tienen que tener, aproximadamente, menos, no menos, de 120.000 crores, no, ninguno sabe, si son calécolas, o no, la diversificación, técnica, pero, aparte, uno, no tiene que ver, el cambio de la, de la bolsa, ¿no? Esta bolsa, no debe ser, nada más, del 70%, de modo, que, permita, o sea, realmente, con los, los precitos, dobles precitos. en el caso de los, de los, de los patógenos, COVID positivos, se requiere, que tengan, una, que tengan, un rótulo, un precito amarillo, para que sean tratadas, en primer lugar, interminar, con, o sea, con, los, elementos, o estos, contenedores, que son rígidos, deben ser colocados, previamente cerrados, específicamente, entre, adentro, de las bolsas rojas, las bolsas rojas, deben tener, una, aparte, también, presentada, previamente, el diagrama, deben estar bien formuladas, con quien han tenido, y, en la fecha, en que se generó, esa reacción. Todo esto, para que, Cordoba ambiente, esto lo digo, para que, Cordoba ambiente, después le retribuya, el certificado, pero que ustedes, se queden tranquilos, desde que sus residuos, llegaron a la tumba, correctamente. Bueno, en el caso, ustedes van a ver, dentro de lo que es, el protocolo, eh, el COE, en el año 18, van a ver, distintos IMS, que se van a utilizar, ah, en el caso, para particular, el COE, debe utilizar, el IMS, básico, es decir, biúrgico, interacción facial, o, cálculo. en el caso, Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Querés preguntar? Gracias. ¿Qué? 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 No! Se tiene que ver la diapositiva. ¿Qué? de febrero o marzo y hay un importante momento en el propósito, así que refería a la gente que se atende desde hace un tiempo en la educación. La cosa de la gente es muy práctica, porque cuando se ha ocurrido en el propósito, al respecto, la hipótesis que tiene la hipótesis que no se ha ocurrido en el propósito, porque el que lo hacemos antes de subir un gran vista, debería ir a una forma más importante. Yo no creo que el propósito de la hipótesis que ya se entregan. Si uno dice que la hipótesis es una idea de lógica, por ejemplo, en el caso de la hipótesis, es decir, que se ha ocurrido con un biotagrapo, pero no siempre hay que tratar el propósito, porque como la hipótesis es una idea, que si uno ahí está un guapote, y si uno está气cundizado, el propósito, los propósitos, los propósitos, los propósitos, los propósitos, los propósitos, los propósitos, los propósitos y los propósitos, los propósitos, y se hacen difícil de arreglar, en donde la idea de un poco de 100 o 100 o 100, en esa movilidad de un planeta. Entonces, no quiero aceptar con el riesgo de la investigación y que se refiere a la gente, pero en realidad, es que no lo hace. Y también, más que tienen que hablar de la universidad militar, que es un grupo de un grupo. Otro punto interesante, es que hay que tener el caso que se los indica durante todos los franjeros no vincomio. Es decir, cuando tú tienes pacientes con hechos positivos, creen, comunican y aportan. Es decir, que esa persona siempre traje a los pacientes con hechos positivos. No, no todo el mundo puede ser tratado. Es decir, si tú tienes cuidado, pero no vamos a ver cómo son positivos. Bueno, que son algunos proponentes de todo, idealmente aportan. ¿Rafael? Sí, sí, adelante. Adelante, adelante. Y otra cosa que se podría hacer, como dice Sergio, es muy difícil para los transformadores de este año. Pero si el centro de cárcel puede dar un pequeño formulario, si tiene 13 cárcel, 13 formularios, con los víctimas principales que el paciente, antes de subir al auto, si el centro de cárcel, ha contestado, ha contestado el control y va a recibir atención, sube. Eso sí puede hacer otra cosa que ya rápidamente se tomenó, no sube. Eso sí lo podemos hacer. Y ahora depende con el nombre, la pidecha del paciente y es lo que quiere requisitar. Se puede hacer como una MSDA, porque ahora no hace falta que se baje del auto, o sea, ahora toda la tecnología se puede utilizar y es mucho más sencillo. Entonces sí se puede hacer como un formulario que se llene de forma virtual en el celular y que lo envíe al centro de los diálogos, eso se tendría que ver con el triage, no importa como se haga, lo importante es que se haga, ¿se entiende? Tiene un otro proceso dentro de lo que es el procedimiento, porque yo desconozco como son los procesos de ustedes, pero lo que tengo claro es que eso se tiene que hacer. Cómo se puede llegar a ponerlo en esa discusión y ver que se normalice, ¿cierto? Que se estandarice este procedimiento, pero este procedimiento sí o sí tiene que ser. Un comentario, un comentario rato, antes que nada, porque no quiero que pasen un comentario más exclusivamente en este punto, porque este punto yo creo que tiene que estar basado por un total sentido común en el momento en el que estamos viviendo. Hoy en día no nos da el tiempo, no nos da el estrés, la situación que se vive en los centros de diálisis. Hay centros de diálisis por un brote, estamos a cerrarse, hay centros en diferentes partes del periodo. Entonces, estamos en un momento en donde ya no sé si nos da para exagerar la cuestión del triage en la casa. Yo creo que hay un punto, yo recortaría tres puntos básicos. Uno, la educación del paciente. Ya tenemos muchos meses educando al paciente. Los pacientes saben mejor que nosotros los síntomas del COVID. Hoy en día, ya la información desde la televisión, desde lo que estamos viviendo nosotros. Por otro lado, tenemos un ser, 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 un ser. Ya sabe todo el mundo que si tiene algún síntoma mínimo no puede trasladarse. Y por otro lado, y algunos que tienen síntomas mínimos y que son positivos o que están en situaciones de contacto estrecho, tienen que trasladarse espacialmente y eso nos genera a nosotros mucho más organización para saber cómo hacemos que termine este traslado de un paciente potencial COVID que todavía no ha podido confirmarse. Con la dificultad de que hoy no hay un día para confirmar ese paciente. Entonces, esa es una situación que tenemos que resolver. Creo que Sergio dio una primera punta para esto, en el sentido de que se puede al menos tener un móvil COVID, sospechoso para que estén un poco más entrenados en este tema y con los equipos de protección, personas que corren cuando. Eso puede ser una gramática y eso creo que vale la pena. Y el otro tema es tratar de ver que el paciente llega a la medida de la crisis, la condición que llegue, puede haber hecho fiebre a la serie en la mañana a lo mejor, pero también está la responsabilidad ya del centro, que se hace en la sala de espera, como habiendo de junto con Patricia en su momento, y después tiene múltiples utilidades ya desde la conexión. Por lo tanto, las alternativas de poder pesquisar a los pacientes potencialmente que estén sufriendo, porque en algunos de los síntomas que no importan. Hoy en día hay muchísimos pacientes sintomáticos. Cada vez hay más comunicaciones, ya dicen que hay una situación sintomática, o como en la comunicación en general. No hablo de la evolución que va a tener el fin pastel, pero hoy en día la circulación ya no es un poco, no es un poco, no es un numeroso también, sino que tú lo estás impugnando y en un modelo de todo. Así que, ¿se podrá hacer lo que mejor sabemos? Creo que hay muchas situaciones de paz y hay muchas situaciones de los pacientes también, que lo han ido haciendo de forma informática a todos los sectores ideales, y trataremos de hacerlo con los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer? Sí. Sí. Hoy, sí. Tiene una cosa que nos pide casi en grato de hormônio, ¿eh? O sea, el grato de comportamiento, con un poco a vista, un poco, a dos, tres, nada más, un poco, a dos, tres. Un alto, con cualquier auto, pues, de adaptar. Cuando el paciente tembana, una de ellas que es un sofre, tratamos de guardar el mundo de todo el mes, sobre todo el mismo que tenía en el mundo. Y ahora comento a nosotros lo que pasó desde raza, no quiero que se nos toque como modelo, que se fue algo de nada, de nada. Pero, como dije, por qué entero, 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 por qué entero. Entonces, en la cierre pasa, tenemos tres pacientes positivos. Terminamos hablando de la madre, de tener un paciente positiva. Y ahora, de trato, su esposa, con la lucha, con el hijo, con la protagonista, con la sufría, con la sufría, con la sufría, con la sufría, con la sufría. Y ahora, de trato, su esposa, con la sufría, con la sufría, con la sufría, con la sufría, con la sufría. ...y a otro familiar y a otro paciente. Yo tengo otro nombre que... ...y yo les he dicho que... ...y yo les he dicho que no soy un hombre... ...y yo soy el hombre del arte de mi áfrica. Hola, hola. Algo en mi pregunta. Rafa me escucha, a mi doctora. Esta otra movida no hay que hacer rato que quiere... ...entraba. ...uncultamos todo el micrófono... ...nos estamos paralizando... porque lo hagamos más directo, somos 30 tardos en enero. Bueno, ahí todavía hay dos cositas que dicen de la reunión de la charla, y dos cositas, una es el número de pacientes en el premio, que es el tiempo relativo, que no se trata porque esa pregunta no va, pero estamos en tiempo candidoso, el tiempo va a ser más directo, ¿qué pasa con la ventilación? ¿El móvil? ¿Qué pasa con el aire compisionado del móvil? Me parece que esa parte se dejó un poquito de lado, ¿qué te parece a vos? Muy buena la pregunta, doctora. Los sistemas de ventilación son fundamentales, se no puede ir con ventanillas cerradas, el sistema de ventilación debe ser del coche, por ahí no sé qué condiciones de entrada, el sistema de ventilación es del coche, cómo están los filtros, los complementos deben estar de ventanas abiertas, cuanto más ventilado mejor, no tan cerradas. Si es un traslado de muchos kilómetros, no sé cuántos kilómetros, cuantas horas para las escalas, no lo desconozco, pero hay que intentar en lo posible que tenga ventilación dentro del vehículo, lo que es fundamental para que tenga un buen choque, para que tenga un buen choque. Como así también uno de los centros multimodiales, se tiene que tener un sistema de ventilación adecuado, un sistema central con mantenimiento correcto y preventivo adecuado, para que tenga ventilación adecuado, para que tenga ventilación adecuado, para que tenga ventilación adecuada. que tenga ventilación adecuado, el escenario cambia, el escenario cambia de la niña, para que tenga la María también, etc. Es muy compleja la situación, muy compleja. Yo, que hace bastante, con una doctora aquí presente, tengo... No, no se escucha de acuerdo. Silencio. Silencio. No, con preocupación, desde hace casi doscientos días, la situación. Porque el físico matrimonial, que no lo es, es muy difícil. Por lo tanto, hay un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, etc. Nosotros, no sé si sirve esta ética, que tuvimos, después de doscientos sesenta días, doce personas, que tuvimos que aislar catorce días. Ya tenemos, con el doctor Carlos, que efectivamente, ha ayudado, ha llevado un éxito, con todo esto, porque, la verdad, es complejo. Pero tuvimos que aislar catorce choferes, catorce días, y de los catorce, cuatro, fueron positivos. Dos por contagios, familiares, y dos, que no estamos muy seguros, que fueron de pacientes. Pero el paciente, si sirve de esto, el paciente, que era positivo, porque fue un contagio de familia, no contagio a ninguno de los pacientes, de mi vida. Salimos todos negativos, por el triage, el check list, que nos preguntó la doctora Patricia, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, lo fuimos aprendiendo, de los profesores, ¿Y qué me gustaría? Que el doctor, quizás, amerita una participación, un poquito más, en el tiempo, en el tiempo, no más allá de lo que, de la urgencia que tenemos, como para que entre todos, tengamos un protocolo, como dijo el doctor, en el sentido común, y también, de acuerdo a la logística, porque si yo, a mí se me contagian los choferes. ¿Quién va a llevar a los pacientes a diálisis? La mayoría de los pacientes, realmente son de bajos recursos, de diodes, de botanas, no nos tratamos nosotros. Entonces, el paciente le falta un día, que le van a salir a ver. ¿Cómo hacemos? No tenemos que manipularlo. Entonces, ¿en qué lo hacemos? Yo, te digo, mi empresa, compro una, un vehículo, un transporte eléctrica, y todavía, no voy a empresar, no veo, a milita, que hace como, el pagador de la quinta puesta. Entonces, hay una serie de elementos, que hacen, a que tengamos todo, bastante precario, pero bueno, es para hablar mucho, del tema, de cómo abajo. Para focalizar un poquito, Ricardo, vamos a hacer un mismo, con Patricia, de este tema en concreto. Por favor. Si, yo quisiera, disculpa, pero quiero, enfatizar en lo que dijo, recién el doctor, y quiero, como, cerrar, más o menos, la charla, que para que quede, convencer. ¿No? Acá, eh, es muy importante, la responsabilidad social. Y algo que dijiste vos, Rafael, la educación del paciente. No solamente, la educación del paciente, sino la educación de todos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos, con, el distanciamiento social, la correcta, eh, utilización de los elementos de protección personal, y la higiene de manos, la probabilidad de contagio son bajas. Y les cuento por qué. Yo estoy, desde la pandemia, visitando los lugares, y entrando en los internados COVID-19. Ayer, estuve en un hospital, donde uno al otro dice, usted no puede entrar así, sí puede entrar así, y sabe por qué puedo entrar, y salir de otro lugar, a otro primero. ¿Por qué? Porque el virus no huela. Los gérmenes no tienen carrocha. Los gérmenes no caminan, no huelan. Nosotros los vehiculizamos a través de nuestras manos, a través de nuestros elementos contaminados, como pueden ser los elementos de uso público o no público. Los elementos de uso común, como pueden ser hojas, papel, lápices. Eh, dispensas. No me deduzca acá con los dispensas. No sé si ustedes tienen dispensas, cuidado con los dispensas de voz fría, porque cuando uno hace, eh, pone el pico del agua para, eh, para rellenar la botella, puede ser un vehículo de contaminación. Por eso es fundamental tener conocimiento. No miedo. Conocimiento. Saber que los gérmenes están, no son las formas que nosotros nos golpeamos, sino si nosotros enfatizamos, tanto en los pacientes, que en los choferes, en todo el personal de mundiales, en todo lo que trabajamos, porque somos un equipo. Todos somos un equipo. Entonces, si todos cumplimos con estas normativas, no va a haber ningún riesgo. ¿Sí? Por eso yo les decía que la responsabilidad social tiene un rol muy importante. Que si nosotros, uno, detecta que alguien, mi compañero, de forma que sea mi compañero, lo que sea, lo que sea, lo que está cumplimentando con estos tres puntos fundamentales, hay que remarcarse, no hay que detenerse de buena manera, el explicarle que nos está poniendo a todos. ¿Sí? Por eso yo creo que acá la capacitación, es un, es el eje fundamental, en todo esto, por eso me puse muy contenta, cuando me, 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 y convoca a los 40 charlas. Por supuesto, que la charla, es un poquito más corta. Sí. Yo tengo una charla, más, muy focalizada, a choferes. Hay una charla que es un poco más larga, respecto a todos estos temas que se están tratando. No, pero, bueno, si eso también está bien. Patricia, la consejera María, ¿qué? Y una pregunta más. Patricia, a través del protocolo definitivo, ¿podrías decirnos, cómo va a ser el protocolo, de traslado al paciente joven? Desúbímelo, que lo que hemos escrito, ¿qué sugerís vos, para el transportista, y para el paciente que se ha tratado, a tratarse a los coditos? A ver, desúbímelo en tres palabras. Bueno, en primer lugar, el transportista, no puede subir un paciente, sin antes saber, si ese paciente, es potencialmente COVID positivo. Sí. O sea, no sé cómo lo van a hacer. No, no, van a subir tiempo, ya está en COVID. ¿Cómo? Va a transportar, el transportista ya sabe, que va a transportar, un paciente con COVID. Ya lo sabe. Ya está. A través del COVID clínica. Bueno, el transportista, con COVID, debe ser, ya hasta ahora, no hay ningún protocolo, respecto al tránsito, de un transportista común, para pacientes con COVID positivos. No hay nada escrito, habrá que inscribirlo. Sí, hay que sentarse y inscribirlo. porque, no hay nada que inscribirlo, porque, no hay nada que inscribirse, porque, no hay nada que inscribirse. Bueno, eso, eso hay que inscribirlo, hay que sentarse con los responsables, y inscribirlo, como que sentamos con, todos los jefes de Mundial y sin Córdoba, para inscribir el protocolo. Yo, puedo poner, me inscribir, un protocolo, de un servicio, con procedimientos específicos. ¿Sí? Yo puedo ayudar, en cuando, a lo que es, la metodología, de, de, cómo abordar ese protocolo. Eh, por el momento, no hay nada, aprobado, del traslado, de, eh, particulares, de pacientes COVID positivos. Lo que está escrito, y lo que está en la página del COE, es el traslado, de COVID positivos, por los, eh, transportistas especializados en eso, que son las ambulancias de los centros, este, asistenciales. ¿Verdad? Entonces, yo diría que eso, eh, no puedo yo, bajar línea, porque no soy quien, si puedo ayudar, escribir un protocolo, y presentarlo, y oficializarlo, porque en este momento, no se puede oficializar, en la, las, eh, digamos, la manera, para oficializar algo, y aceptar, escribirlo, presentarlo, y que se lo aprueba, como decimos, con el protocolo, de los centros de hemodiálisis. ¿Sí? Así que Rafael, eso, habrá que ponerse, en campaña, presentarle al ministerio, acá, al, al, al COE central, la iniciativa, y podamos escribir ese protocolo, porque si los, centros de traslado, perdón, si los centros de traslado, si los centros de traslado, en este momento, están saturados, entonces, hay que tener una contingencia, pero esa contingencia, tiene que estar escrita, porque si llega a ver, escuchen, es importante, que yo siempre lo remarco, eh, que lo hemos hablado, cuando, cuando, cuando hemos escrito, el protocolo de, de atención, de los centros mundiales. Lo que no está escrito, no existe. ¿Sí? Y si no existe, en este momento, no puedo bajar línea, sería un punto, puedo hacerle, de mi parte, poner a bajar línea, primero, de un área, de la misma aplicación, de la misma edición, a la misma edición, a la misma edición, a la misma edición, de su través de la grada, un grupo de profesorita, que quiera, que quiera, que quiera participar, para empezar rápidamente, eh, para el público que ya te da lo que, el, el, el protocolo de, eh, un último mínimo, eh, de dos cosas importantes, para ir cerrando ya los sardos, ¿Parejo quebó fícocotá abajo? Eh, ¿Parejo quebó? para estar calmada. ¿Es domingo? ¿Es domingo? ¿Es domingo? la desinfection es una distracuencia para la mano de un alma uno en diez o alcohólico, alcohólico cualquier otro supongo que si el alma del 70 por ahí sí tiene yo creo que es de superficie de un auto hay precisamente de superficie plástica por ahí no pueden ser que usar el hipoclorito el hipoclorito también si tiene cosas metálicas puede llegar a como si el helado entonces ahí entra en una monocoternada y otro monopersonfato de pobres y la monocoternada ¿qué marca? ¿qué recomendación puede haber? no, no, no es monocoternada no se compre ese telemarca pero cualquier química que consiga son buenos ¿no se encuentra en la escóloga? sí, es un paro es un paro es decirnos porque hay muchos que son la monocoternada y que es un paro y que es un paro suave para poder ir y bueno pues pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues pasamos con todas las... vamos a ver vamos a ver o no con todo el sur No, 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 yo quiero decir una sola preparación también es en el tráneo, no, 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 yo quiero decir una sola preparación también es en el tráneo, así que no se 나와 con el tráneo con el tráneo que va. de ningún lado de esto, quien lo prepara, quien lo se prepara, y después vamos a una manera llena de de lo que trabaja. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? En una de los chat preguntaron cuántas personas pueden ir en un auto. Depende del auto, ¿verdad? Tiene que haber un distanciamiento, no más de... Si hay autos comunes, pueden ir dos atrás, ¿sí? Y uno adelante con el chófer, pero yo diría que el chófer lo dejemos separado, y yo puede mirlo tres, cuatro, nueve metros. O sea, tiene que haber una separación aproximadamente de un metro y medio, digamos. Hay autos chiquitos que no lo permiten, entonces en esos casos no son las personas. ¿Alguna otra cosa? ¿Es necesario para el transporte? No. No. En el paciente, en los pacientes COVID, estamos hablando de, para lo que yo estoy, tengo una charla de agua, ¿no? Para COVID positivo es otro protocolo, y el protocolo es la ambulancia, junto con que hay un protocolo específico para el lavado de las ambulancias. Ahí se puede presentar lo que tiene lavado interno y externo de la ambulancia. Por eso les digo que implementar el traslado en autos comunes, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones, y no sé si todos los autos lo van a jugar cumplir. Por eso había que tomar el protocolo que está traetito de ambulancias y adaptarlo a vehículo particular, ¿sí? Después todo lo que los EPP que van a usar eso sería lo mismo, pero recuerden que el chofer va a tener que hacer toda una descontaminación especial del vehículo en cada traslado, ¿eh? en cada traslado y en todo, no es tan sencillo. Por eso... No lo escucharon, y por último, la propuesta, porque tengo un montón de material acá, del frecuentrón, pero, para que se los dos nos venían tratando, porque, eh, yo propongo una mesa chica, algo que podamos participar, el doctor nos ha hablado, y hay un médico, no sé, y hay un transportista, el médico, y la equipa nos hace para los resultados, y hay otro montón que no van a usar ese tema de mi lado, porque, si no hacemos una cosa bien, no vamos a tener con quién llevar a los pacientes aliados. Dos cosas para hacer, y también me lo planteo en un grupo, ahora ya la preparadora está cansada, y son casi la cosa. Cerramos con el, primero, lo que vos comentas de parte, que es la responsabilidad, porque, porque, pero, cuando hay algo que está haciendo en un formulario de la responsabilidad, que, eh, ¿qué sucede? Nosotros con un centro de vida, es decir, la responsabilidad, es decir, y de hacer la responsabilidad, y de hacer la responsabilidad, y de hacer la responsabilidad, y trasladar por una situación, y compartimos lo que se inició a todo, Y en este momento nos encontramos con que la pelota que estaba en el futuro de la gente. Entonces, eso no me parece adecuado. Pero creo que también los financiadores tienen que tomar conciencia de que este colapso tiene mucha implicancia de pagar esa plata. En este momento, esto es trasladado. Estamos sobre la marcha realizando nosotros. Muchas veces, por ejemplo, en nosotros, mediante la protección personal o a los transportistas, es un acto que no ha sido considerado jamás. Que estamos en plena parte de mi final y nos tocó la puerta. Cuando uno va a discutir esta cita, ¿qué vamos a hacer? Praticamos, no. Y muchas veces se miren los libros, no logro ver la realidad de lo que está sucediendo. Y esto no estamos hablando con la asociación de investigadores mundiales, y es como un proyecto de iniciativa para la asociación del Estado, que ahorita cada programa anterior, para que tomen un poco y podamos hablar con todos los financiadores de la situación que se está viviendo por logramente. Y, por último, tener en cuenta que la responsabilidad social también tiene los transportistas a la hora de hacer su clave, porque tiene los síntomas, los síntomas, los síntomas. Bueno, Ricardo se ha tenido mucha experiencia de que muchos transportistas que han dado positivo. Eso también puede ser una fuente de contagio para el paciente y los pacientes para el éxito. Por lo tanto, estamos todos en una gran familia en la tarde de los pacientes. Por lo tanto, es muy importante la denuncia rápida de los síntomas, y el hecho de poder hablar con la cabeza con una gordita internada. ¿A cuál pertenece? ¿Para qué se pase? ¿Para qué el estóforo no caiga? El paciente viene a algún punto mínimo a que se aclare su situación en el futuro. Hoy, en un momento, estamos viviendo una situación realmente crítica. Sí, respecto a lo que hemos de hacer, yo puedo dar un cambio en la responsabilidad individual que tiene dentro del centro de comunicación, y eso es lo más destacado que es así. ¿De acuerdo? De la responsabilidad social, y cómo yo empado frente a un ambiente, frente a la sociedad, ¿verdad? Es otra cosa, es una perspectiva, una visión holística de lo que es mi alrededor. Yo, yo no soy la única persona que está en el mundo, sino que yo tengo una serie de personas que están conmigo, y como dije, estoy dentro de un avión, en gráfico, como te decía, estoy dentro de un avión, que si yo no soy responsable con los que me acompañan, y los demás no son responsables conmigo, ese avión se viene a mí, que eso es lo que quise hacer, ¿sí? Para que quede claro. Después, el tema, Rafael, de... ¿segura puede ser? ¿Puede ser? No tengo problema, cuando soy... Ah, no sé. No sé cómo es porque se me ha ido el... 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 ingreso en directo, el... ingreso en directo. Ah, perfecto. Bueno, el otro tema que se planteó que es cómo van a trabajar con las prepagas, y todo, esto es algo de una organización interna, que eso, como lo dije, Rafael, son una gran familia, y van a tener que reabrirse como familia a ver cómo se van a realizar. Eh... digamos, no fui convocada para dar dominamientos generales, ¿no es cierto? No fue... Claro. No fue, no es lo que es lo que es la normativa de bioseguridad y yo quiero que entre este trámite es lo que nosotros, desde la mesa 14, yo particularmente, eh... no voy a acompañar en este proceso cuando ustedes me convocen, eh... donde sea, cuando sea, eh... Yo lo voy a acompañar en este andar de escribir el protocolo, porque recuerden que lo que no está escrito no existe, y si llega a haber algún problema, pueden llegar a tener una inclinación legal muy buena. Así que sería interesante que antes de que pongan en funcionamiento los autos particulares para el traslado de pacientes COVID-19 positivos, esto quede protocolizado, escrito y aprobado por el COVID-19. No se, no, no vayan a hacerlo sin la autorización acá. Gracias, amigo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí, una verdad, yo quiero acercar un momento, me deje hasta ahora. No tengo ningún momento para no estar escuchando el reto. Todas las opciones que han sido tienen su efecto válido. Todo es un ejemplo que pase a la práctica diaria del könnten. Que le agradezco mucho su presentación doctora, siendo buena, siendo positiva. y fundamentalmente nos ha actuado. Si hay algo que tenemos en nuestra especialidad es la solidaridad que existe dentro de la sociedad, dentro de la asociación. Yo, como miembro de la asociación de la ejecución directiva, estamos totalmente, absolutamente, a disposición para la aplicación de todo esto. Y estamos esperando que esto esté escrito para darle las normativas a los espectadores, que son 55 en toda la provincia del mundo, no son más que más. Muchas gracias y un saludo al reto de la gente que tenga participado de esta charla. Adiós. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por el tiempo y la dedicación, por la charla. Y creo que ha sido, por lo menos, un punto inicial para empezar a grabar juntos. Sin duda que faltarían muchas preguntas. Pero bueno, por lo menos lo hicimos así. Creo que es de la historia. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Juan. Adiós. Adiós. Joneirtingas. Gracias por ver el video